¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Sanskrit Odyssey con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae como desbloquear el logro o trofeo de A por el oro y para poder lograr esto se requieren hacer varias misiones principales de más o menos cuando estás por el capítulo número 7 o sea todavía cuando no has sacado el logro o trofeo del capítulo número 7 ahí es cuando vas a poder desbloquear esta misión de A por el oro que acompaña al campeón entonces a partir de ahí vas a hacer todo lo que te voy a mostrar aquí en la descripción de este video te enseño el momento en que se hace cada una de estas cosas por si quieres saltarle, adelantarle o el otro tipo de esas cosas que te pueden ayudar y te recuerdo que va a haber un par de momentos en que voy a ser autosalvado eso lo hago por si pierdes alguna pelea importante y demás ¿tengo yo pinta de necesitarlo? me envía el rey Pausanias para recoger al campeón discúlpame no sabía que venías a por testicles no te preocupes sé que no tengo la pinta si aceptas un consejo antes de saludarle testicles puede ser difícil se pone de muy buen humor si le regalan aceite ¿aceite? para friegas piensa que le infunde el poder de Heracles busca en la aldea de Gition lo vende su mercader favorito tengo que llevar a tu campeón a él y de espero que esté a la altura lo estará está acampado en la isla más al sur de Meselia suerte tengo que conseguir el aceite lo que sea con tal de llevar testicles a las olimpiadas también de aquí a amigos recuerden que les voy a estar mostrando en el mapa hacia dónde ir si no este video estaría como hora y media y que traten de no matar a nadie porque si matan quizás no les bote el ogro trofeo porque mataron antes a algún campeón y eso entonces no se pongan de loquillos a matar a distra y siniestra quiero aceite luego me marcharé ¿cuál es el que utiliza testicles? ah el de luchadores me temo que ese tiene que hacerlo el amo y no está no pienso irme sin él no lo entiendes casi soy libre ¿eres esclava? sí pero en buena posición si hago eso es como robarle tranquila no te meteré en Dios toca ir a por testicles 2, 4, exit 8, 10, 2, 2 solo un poco más para reforzarme mejora mi resistencia ¿qué quieres del gran campeón testicles? ¿no ves que estoy liado? vengo a llevarte a las olimpiadas ¿olimpiadas? ¡sí joder! voy a ser el campeón ¡campeón! ¡porque soy testicles! claro al barco no ahora no puedo ir ahora entreno y no sé si me apetece montar en tu botecito no tienes por qué estar nervioso te estaremos aplaudiendo bueno y si no gano harán estatuas y escribirán odas sobre ti pero primero hay que llegar ¡a las olimpiadas! ¡me necesitan! ¿y bien? ¿vamos? más le vale ganar no 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 ¡Bienvenidos a las Olimpiadas! ¡La fiesta ya ha empezado! Alcibiades, me sorprende verte con ropa. Queda mucho día, hermosura. ¿Has venido a competir, Alcibiades? ¡Claro! ¡De vez en cuando me gusta estirar otras cosas! ¡Claro! ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. ¡Yo digo mesenia! ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado, pero muy poco sobre el futuro. ¿Quién es? Este es Doriel. Campeón actual. Sanguinario, competitivo y resistente como nadie. ¿Enviviente? Me parece que no. No hemos venido para quedarnos mirando. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... ¿Tú? ¿Un Ateniense en Klenki? ¡Soy un campeón! ¡O lo seré! ¡Esparta! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños! ¡En marcha! Necesito mi aceite, antes de ir a los juegos. Vaya, no me habría importado ayudar si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno, salta a la vista. Sí. Tu cuenta. Oh, ven aquí. Abracémonos. Espero que sepan a ti. Bueno, tendrás que sustituir al campeón, ¿eh? Aún no me lo creo. ¡Inaudito! ¿Y quieres que compita yo en los juegos? Meterme en las sandalias de un muerto. Y con testicles todavía caliente. Oh, vamos, Cassandra. Demuestra tu pasta. Demuéstrame lo que quieras. ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia, claro. Que me gusta a mí un revolcón. ¿Sabes que la gente muere en estos juegos? Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. Ok, amigos. Pues con esto acabamos la primera parte de las tres misiones. Ahora, aquí ya me voy a pasar a cuando ya estaba en esta sección. Donde pueden ver que es justamente... Bueno, ahorita les muestro más bien el lugar. Primero lo que hice fue hacer un autosalvado. Sobre todo por si pierden o algo. Ya llegar hasta el capítulo 7 es muy largo. Generalmente voy a estar llegando aquí siendo a nivel 33 o 34. Incluso quizás 32. Yo la vez que me puse a farmear experiencia. Y por eso es que estoy mucho más chetado. Pero bueno, aquí te estoy mostrando el lugar. Y de todas maneras me quitan todo mi equipo. Y me voy a tener que defender a golpe limpio. Incluso mi equipo me va a hacer perjudicial. Porque solo tengo una raya de salud. Entonces es muy bajita. ¿Es una broma? Solo falta un luchador. Testicles. El pobre ha tocado fondo. Por los nervios. Le voy a sustituir yo. Vale, vale. Luego me lo cuentas. Esto nunca había ocurrido. Pero el público enloquecerá si no hay pancracio. Muy bien. Pronto empezará la competición. Vamos allá. Vamos allá. Bienvenidos. Me complace presentaros a Calias. Un antiguo campeón de este estadio. Y ahora un juez muy querido. Aquí en Olimpia. Amigos míos, es un honor para mí presentaros este acontecimiento. Uno muy querido para mí. El pancracio. El pancracio. No os demoraré con palabras. Puesto que todos queremos ver acción. Por Zeus. Que empiece la competición. Aquí les diría esquiven. Y si pueden hacerlo como aquí que lo escribe perfecto. Entonces se va en cámara lenta y le podemos bajar bastante la vida. Aunque estamos jugando en pesadillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Dioses. ¡Basta! ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio. ¿Qué? Ahora que la participante ha calentado. Veamos que es capaz de hacer contra Erasto. Buena suerte. Pestañea y verás las estrellas. La misma técnica de antes, amigos. Sobre todo cuando se ponen así rojillos y que les digo que mi vida estaba algo vajilla. Todos te adoran. Pero aún no has acabado. ¿Cómo? ¡Magnífica ofrenda a los dioses! ¿No creéis? Pronto empezará el combate final. La poderosa Cassandra contra el campeón... ¡Dorieo! ¡Asombroso! ¿Y pensar que seré amigo de una campeona olímpica? ¡Ah! Combates incluso mejor que yo. Aunque si Sócrates estuviera dispuesto a... Altibianes. ¿Estás bien? He estado con mis amigos de Mofanes y Calias. Dos respetados jueces olímpicos, nada menos. ¿Mucho vino? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? Si te han envenenado, hay que encontrar a esos jueces. ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca. Son buenas personas. No puedes pensar eso de ellos. En cada olimpiada dan una fiesta para celebrar la tregua sagrada. Quédate con él. Voy a descubrir qué ha pasado. Ofréceme la rama de olivo y me quedaré con el olivar. Aquí ya descubrimos a uno de los miembros de Cosmos, pero... Les recomiendo que no lo maten hasta que terminemos todo esto. Si les bote el olor y trofeo, yo, además de que teníamos salvado por si cualquier cosa, les digo que estaba muy cerca de ahí una vez que saqué el olor y trofeo y cuando dejé de grabar lo maté y estaba a 10 pasos de mí, una cosa así. Pero si tienen todas las escenas que van a ver y si lo matan antes no las verían. Igual y eso también afecta con el olor y trofeo. Veneno. Y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida y el vino. La comida huele rara, pero no está podrida. La lista de suministros de la fiesta. Y el nombre del mercaté. Haré una visita a ese príamo. El santuario de Olimpia, donde los mejores atletas buscan la fama y la gloria. Ahora vamos a charlar tú y yo. No, no. Yo solo hice lo que me mandaron. No te quiero a ti. Quiero al que te dio órdenes. No lo conozco, nunca lo vi. Pensé que quería amañar la carrera, pero cuando vi lo que le pasaba a esa gente, supe que era veneno. Mi amigo Alcibiades. Debo salvarle. Es posible que encuentres el antídoto en el fuerte Corebo. El que hizo esto lo pagará. Vete. No quiero volver a verte. Sí, gracias. Ok, pues de aquí nos vamos a ir al cuartel que está acá arriba. Y si quieren, no se tienen que echar a nadie. Cuando estemos cerca va a aparecer que podemos usar al águila para que nos enseñe dónde está. Cuál de todos los tesoros, porque es uno de los tesoros que está. Quizás se echan a uno o dos y ya está. Yo aquí que lo estaba buscando, pues aproveché para cargar un poco. Pero se lo estoy poniendo también en cámara rápida. Hasta que llegue a donde estaba, que estaba de hecho aquí en este piso. Muchos mientos me deshacé de algunos cuantos. Y ya estamos cerca. Creo que era en este cuarto de aquí. Y ahí les aparece el símbolo. Y van a ver como dice ahí antídoto. Entonces, bueno, una parte de armadura inservible y el antídoto. Bien, la podemos romper o conseguir algo de oro. Entonces ya yo seguí destruyendo todo lo demás. Pero pues obviamente eso no les interesa para el video. Así que ya aquí ya regresó. Está por aquí muy cerca el miembro del cosmos. Insisto, prefería no lo maten. No maten a nadie, amigos. Para que no maten al campeón. Porque por ahí leía gente que decía que por estúpidos la mataron. Digo, lo mataron. Y entonces ya no les botaron el otro trofeo. Más vino para quitarme el sabor. Un tratamiento digno de Hipócrates. Ya puedo notar cómo recupero mi energía. ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos. Aquí pueden volver a grabar por cualquier cosa. Tenía un segundo salvado por si por casualidad mataron. Después de todas las veces que les he repetido que no maten a nadie. Entonces pueden salvar de nuevo. Si por alguna cosa se confían y de repente se les va el dedo en el control y lo pierden. Pueden hacer otro safe aquí. Y ya no tienen que repetir todo lo que ya hicieron. Que les debería haber tomado una hora, hora y media. Y entonces pues ya nos vamos a lo que van a ver a continuación. Que es en donde estábamos peleando antes. Le ganamos. Y automáticamente veremos la última escena. Y nos bota el otro trofeo. Gracias. Gracias. ¿Me deseas suerte? Claro. Y si ganas, deberías venir a cenar conmigo algún día. Igual te persigo después de los combates. Y acepto la invitación. Claro. Después de los combates. Acabemos con esto. Hemos visto a la novata convertirse en aspirante a campeona. A ver cómo se las apaña contra el campeón Dorieo. ¿Te gusta el dolor? Tendrás que esforzarte más si quieres sobrevivir. Voy a arrancar del duelo. ¡VICTORIA NICKE! Los dioses han querido sonreiros. ¡VICTORIA NICKE! ¡VICTORIA NICKE! ¡VICTORIA NICKE! ¡VICTORIA NICKE! Pero solo puede haber un vencedor. ¡Asparta! ¡Tuya será la gloria! ¡VICTORIA NICKE! ¡VICTORIA NICKE! Y ahí está amigos, con eso ya les bota el logro trofeo Dependiendo, posiblemente en Playstation se tardará un poquito más Pero se los bota Y ya está, te recuerdo que todos los videos que hice de builds Guías de artefactos o cosas que les pueden ayudar Para tener una build como la que yo tengo La build que traigo, en fin, todo lo que hice Además de la guía de logos y trofeos Lo encuentran en la descripción de este video Junto con otras guías de Assassin's Creed de otros juegos anteriores Y también aquí ya debe estar apareciendo Si el video te gustó, ya sabes que ese like siempre hace la diferencia Y que también tu comentario me agrada bastante Gracias y hasta la próxima